¡Suscríbete al canal! Otro con corona ¡Está acá! ¡Está acá conmigo! Voy En la puerta principal ¿Quién murió? ¡Ay! Este es un personaje O sea, un persona Persona 4 arena ¡No! Che, todo el mundo con corona ¿Qué es esto? ¡Acarra! ¡Acarra! ¿El agente esta? ¿Qué onda? ¿Murió? Murió. Yo maté a uno y murió de una Sí que sí No sé para qué agarre estas cartas Este... Acá hay una corona Eh... Hay que ir a revivir ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Hay gente! Me la dieron, me dieron fuerte En la puerta Un... ¿Qué es? ¡Un kawaii! Le saqué todo el escudo Un kawaii Ay no, pero me mató Sí, una waifu Es una waifu Y tiene a su compa atrás ¿O arriba? Estaban esperando un momento Dejame cargar, ahora sí Cabrón Vos estás muerto Toma Arrumpiste la cadera Vos estás muerto Oh, toma Pero que son de dos distintos equipos Ah no, porque estamos en tres Qué boluda Claro Mirá, ya viene En la entrada principal Ah no, es un bot Acá ¿Qué pasa? ¿Qué hizo? ¿Desapareció? No, los rebotes ahora No sé de dónde salió Como que se fue a subir pero rebotó así ¿Qué era el boss? Ah no, aquí Ah... Hay alguien que me pegó duramente Ah, son esos que vienen ahí Ahí, ahí Mierda, me hicieron mierda Ese está regresivo Yo tengo que cargar todo Ah, me reventó Sí, sí, sí Catra de Jares ¿Quién le tira fuego a esta? Muerto uno, pero está pegando el boss ¿Por alguna razón? ¿El boss está presidiendo a uno por allá? Ay, no cargué la escopeta Ah, se está tirando whisky No, me está dando el otro Voy Suerte que tiene, por dios Muerto uno Queda otra vez el que matamos ¡Bien! ¡Muerto! Nice Para que está la... Ah, está casi muerto Mirá, te logré levantar Disparan ¡Vamos los pibes! Me meto para dentro Y salvo dentro Bueno, allá Muchas cosas Solo que hay allá mucha gente Así que cuidado Pucha, ¿qué? ¿Ah, hay más gente? Sí, sí, sí Ah, mierda Te vienen a buscar Uh, 116 de techo ¿A mí? ¡Ah, claro! ¡Soy en el objetivo! ¡Re paniqueada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me disparan! Espérense Penúltimo ¡Vienen, vienen por mí! Te va, te va el Spiderman ¡Ay! ¡Ah! 60 y algo le hice ¡Ah! ¡Copitas! 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 ¡Saca! ¡Uh! ¿Cómo se escapo el cabrón? Está el otro abajo, ojo Está los dos ahí abajo Ay, ayuda ¡Ay! ¿Pero cómo me sigue pegando? ¡Si estoy atrás de la pache! ¿Qué me estás contando, man? Va zigzagueando Zigzaguea, zigzaguea rata y puta Tiene pinta que voy a manejar todo contra mí Cagón ¿Ya le diste en el culito? Dale Dale Que van a venir a buscarme el auto Te agarro el auto ¡Dale! Tenía que haber salido antes ¡Ay! 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 ¿Dónde están los otros? ¡Faltan tres! Hay antena Hay una chapa en la antena Deberíamos ir ya Ya están matando a los bots Ah, no Fue dramático Pero escucho balazos Nos vamos Opa ¿Y eso? No, yo le estoy dando la torreta ¡Ah! No quiero bajar de una vez ¡Ay, ni paso la torreta! ¡Ay, ni paso! Exactamente Eh... Esto Tengo una misión que era poner un cárcel de la banana ¿Quién está peleando? ¿Se fuiste? ¿Se fuiste a la antena? ¿Se fue a la antena? A ver... No, es que no lo estoy diciendo hace media hora, ¿no? ¿En serio lo dijiste? No te escuché Yo no te escuché tampoco, ¿eh? ¡Eh! ¡Imposible! No te escuché ¡Te juro! Te juro Eso no explota Se están peleando igual Unos botardos por ahí Este... No, no, yo estaba... Sí, estuve diciendo que la antena, que hay gente, que hay disparos Que se matan a los bots Todo eso dije Lo de los disparos lo recuerdo, pero en otro momento Cuajadísimo No te rías, desgraciado Yo no tampoco lo escucho Yo no lo escuché Perdón Oh, están cuajados los dos Oh, están cuajados los dos Buen plural Cuajadísimos Es el del medallón Oh, entonces son jugadores Hay una llama sumergida en el agua ¿Qué? Ajá, sí Ah, no disparan Y el ganador es... Naruto Está en blanco Naruto está arriba Me disparan desde otro lado, de arriba Ay, 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 ay Junto con un Spiderman negro Y... Culo Disparen de la torreta Si pueden Nooo Ahí está, muerta de la torreta Ah... ¿Viene alguien por el agua? No sé Vale Vale Va con los pibes ¿Con qué pibes? Ah, arriba Ah... Te da Naruto nomás Muerto Nooo, me fui para atrás Soy una pelotu Van por allá ¿Están uno con el sniper? Siento bien el del sniper Sí ¿Siempre me tienen que apuntar a mí los del sniper? Siento bien Esa Ah Momento rushable, la verdad Lo van a revivir ¿Detrás del árbol? Del árbol Del auto Sí, le pegué Le pegué a las piernitas de algo Bien, bien Arrancarlo Por qué balas No tengo moralidad Sí, una caca Ah, lo revivieron Una caca lenta Bajo Eh, eh No lo ejecutes Cagón Ay, no me... No me muevo bien Ah, estoy en la B Ay, no estoy grabando No puedo creer la que acabo de mandar ¿Mataste? Sí Muero, muero Muero Muere Llegué, 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 llegué Llegué, llegué, llegué Nooo, justito No puedo creer Qué rica Se va a cerrar por acá, eh Sí, de momento por acá Sí, de momento por acá Aunque... Ah, claro A un arbusto You're right ¿Eh? ¿Qué? ¿A un arbusto o qué? Tengo un arbusto Chapa tirada Un pibe Oh, hay gente acá Acá Ah, no, es un bot Es un bot Arbusto que marqué Acá Ah, eso fue lo que dijiste Arbusto de arbusto De camuflaje ¿Volvió? No Ah, o no, que está la gente en el arbusto Está gente en el arbusto y yo también Y la gente del arbusto se fue Ya lo mato Van por allí atrás Van por la casa Ay Ahí uno se está curando incluso Plutón, no pasa nada No te tengo miedo Te dispara el de la montaña Lo vi Está atrás del árbol 110 23 No está El de la casa, 110 también 116 Al de la casa adentro Pompame ese Le veo ahí 110 Muerto 1 Rompa la pared por la duda Que no lo revivan El de la derecha Ya Disparan de... ¿Dónde me disparan? ¿Dónde mierda disparan? Lo van a... Lo van a... Lo van a revivir Dale Hay un trio atrás mío Un momento Muerto Está acá, está acá, está acá Está acá, está acá Mierda Le saqué 110 Mierda, no, tengo el coso Tranqui que no tiene vida Lo maté Nooo Los últimos Los últimos están allá ¿Quién te mató? Agarrá mi tarjeta Agarrá mi tarjeta Están allá, mira No puedo marcar Dios Están viniendo Eso sí Eh... Está full todo No sé qué, no sé qué ¿Cuánto? Una coronita para acá No, no estoy full nada No estoy full nada Como el pescado Eh... ¿Cambioneta? Un poquito Una camioneta acá al lado Si lo hacemos entre los dos rápido ¿Una camioneta? Ah, revivir No, van a venir, van a venir Van a venir No te había entendido Explica Voy No se puede explicar mucho En estos momentos Están acá Están acá, están acá Están acá, están acá Están acá, están acá Están acá, están acá Están en la cancha Ay, pensé que eras uno de ellos Uno menos No, no se muere más Otro menos, otro menos seguro Sí Yo sabía Está acá No sé quién es la del Manu Tienen dos bots contratados ¡Buah! ¡Woo! 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 ¡Miniatura! ¡Qué bueno! Hay que bailar No lo puedo creer No grabe nada ¡Woo! ¡Woo! America Underworld ¡Aaah! En serio Está sin arma, loco De repente saca una rápida, man Bad luck, I guess Pero qué frikidío Solo hay una desgracia con el sniper, eh Yo, ahí también Están peleando Están peleando, están peleando Vamos Llegó la tir parteada ¡Toma! ¡Todo muerto! Un escopetazo, pero Un escopetazo Todo el puto loot del juego ¡Vamos! 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 No tenés tu arma favorita ¡Toma! ¿Querés la SCAR? ¿Querés la SCAR? ¡Ah! La mítica, sí ¡La Meric! ¡Ah! 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 La tir parteada ¡Tir parteada! ¡Doble! ¿Crackeado? ¿Tienes cuenta? Que poco estoy pegando Igual me están echando las bolas Unos cuantos ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! 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 Sí Sí Vamos ¡Vamos! ¡Tú! ¡Tú! ¡U! Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Cracket, cracket, cracket 28, blanco Uy, uy, le pegué más adentro 9, muerto No, pego una y de repente pego mientras me la tiro Le saqué 9, hay uno vivo todavía acá Eh, viene, viene auto, viene auto Puente, sí Me viene enfurecido WTF Está blanco, está blanco, está blanco Disparan más Eh, mandalo revivir A ver Eh, tiraleza, 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 tiraleza Son dos Si aguantas 3 segundos, me voy con el impulso Te revive Si Me fui, me fui Me fui, me fui, me fui No puede ser, boludo, no puede ser Dale, bot No, 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 no sé por qué manqueé así Che, está el AK del bot Viene uno volando Dios, qué demoró eso Viene volando Si Hay uno, hay uno, hay uno en el piso ya Hay uno, sí Aterrizó Es un botardo, boludo, es un príncipe botardo, boludo Mirá vos Qué suerte la nuestra Muerto Nicolay 62 Bueno Toma, 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 toma Uy, se complica Agarrala, agarralo de arriba Toma, te dejo uno de estos Eh, está acá Acá, acá, acá Muerto El otro Viene, viene, viene Era Mars Verstappen, boludo Bueno, el otro que Pan, 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 pan Acá está Los V están acá arriba Arriba nuestro Ahí donde marqué están 40 metros Ahí nomás Ese es el bot John Wick Bien Voy Muerto Es Q2 Tomo ya Quedan dos Sí, los dos que te mataron a vos Hay un bot No, dispare, no, dispare No, dispare, no, dispare Ay, estoy disparando con el escopo 116 a 1 Hay que romper ese árbol Va Dios Cuidado Justo al bot En serio Muerto uno Rullable De puta madre Rullamos Abajo, abajo Está para ahí Vámonos Vámonos Bad manners Bad manners Ahora sí, partidas ¡Gracias!